La Embajada de los Estados Unidos en El Salvador aclaró que el proceso de rutina de la Extensión Automática de Autorización de Empleo, o EAD, para beneficiarios del DPS en Estados Unidos, cuya validez finaliza el 5 de septiembre de 2018, ha sido extendido automáticamente por 180 días de nuevo hasta el 4 de marzo de 2019. La institución también informó que las personas beneficiadas con la Extensión Automática de Autorización de Empleo recibirán una notificación de evidencia continua de autorización de empleo que confirma que son elegibles para la extensión de 180 días. A pesar de la extensión, la Embajada aclaró que este proceso de rutina no cambia el hecho que el DPS para los salvadoreños finalizará el 9 de septiembre de 2019. Los salvadoreños que son beneficiarios pueden comunicarse para consultar su estatus con la Oficina de Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos al número 202-272-8377 o visitar la siguiente página web. Este es un informe de LaPrensaGrafica.com.